J.O. Music Probando, probando que ya llegó el boss Si entro en cabina suena Dangerous D-Ross sin fatiga me piden que siga Jugando pa' la grande liga como D.B. Rose A paso veloz, la fórmula es cuando se me pongo las fars I got host, I got close Y yo sigo real como en Madrid, Tony Cross Y usted, todos se piran como la cumi de Chris Cross Ninguno quise ver, pero sé que estoy en Beerbox Rapper no pesado como Rick Ross Suena tanto, tu party no es de Big Boss Oh, hasta con el judío me siento froze Yellow overhead hasta los throws A todo esto fue caso de alérgico Te miro y me da tos Si esto fuera Rhodes, le paso por encima a Flow Monster Trucks Porque tengo más delivery que Papa Young Si se pregunta cómo está Sherlock Holmes Tu voz no suena nunca, suba el volumen de los altavoz Yo metiendo full desde el debut Flow baby, Ruth de Rexox Aquí no damos tiros si no son hair shots Pero para qué disparos si parecen bots Si se reporta seguí como Alec Rose Si ser argentino soy mejor que vos Sigo con Flomexa, marqués en el box Siempre luzco high hasta con las dunks Para rapear es patrano en malo Big talk, subo al canal del bros Tú no llegas a este nivel y contrapida Mario Bros Salgo como Pac-Man cazando ghosts Que tiran la buena dentro de mi inbox Si terminan todo rocándome en un post No aguantan mi barra ni dándole al cross No aguantan mi línea, se quedan sin nose No aguantan maniquines buenos ratos Declaran la guerra por saber soy Kratos Semidios, pero por qué tu gata dice semidios Oh por dios, a toda la fina y bitchy fox Después que le meto yo le digo adiós Pa' la caperucita me pongo feroz Optimus Prime pa' la Megan Fox Vestido de Calvin pa' la Cathy Mose La verdad de la corte de flow, Jamie Foxx Este estilo no se quita no que yo sigan bajita Sin Jorda, soy Michael Palom 22 Si Bad Bunny sigue siendo Bad Bunny Investiendo con Forum, vestiendo con Crocs Y yo subí de rango con mi boss comando Como tengo el mando y abote la Xbox Fuck you in everyday, la station en play La movie en replay, ya mismo la fui en la Foxx De polo, polos, investí la cost Me llaman patrón, pariente de tu copos Lo mejor del mundo, flow que en the coast Y eso quien escribo, esta letra me la trajo Santa Claus Pero aquí entre nos Estos raperos me escuchan y la muerte la sienten close De pluma yo llevo una hoz La pista la prendo, flow motocross Pa' que más minutos y las parto en dos Pa' que más minutos, dos Yo llevo una hoz Pa' que más minutos y las parto en dos Jaja Jbrad, baby Jbrad, n***a Bad Boys A punta a ex Jbrad the population J.A. music Fron tengo el license, n***a Oye Esto fue de un día para otro Sin forzar La toma me sale fácil ¡Gracias!